esta dos mañas aprendió dos mañas aprendió de dos se salvó ahí bien se no es tan bruta pierde la primera ronda y las demás encontrado en su silla aquí te lo vendeja para traer a las mujeres de la silla ahorita de los y ahorita trae otros tengan mujeres no se muevan que la va a traer cada quien despacio no no pueden ver papá no pueden ver hijo no puede ver y y y y y y y aquí tengo así pero bien escondidas y quiere ya un solo encima del monstruo vaya ddj care rata ddj care rata suena la música y 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 ¡Rombala, rombala, el perreye! ¡Rombala, rombala, rombala! ¡Rombala, rombala, rombala! ¡Pierdanse, hombres! ¡Pierdanse, hombres! ¡Efúmense, hombres! ¡Gracias! ¡No te pones diablos que ven mucho! ¡Ay! ¡Ay! ¡¿Quién?! ¡Ay, yo las gracias! ¡La red se encontró la suya! ¡Callaron la bocina! ¡Guarden! ¡Te van a besar! ¡Vate, pa' otro lado, ¿no? ¡¿Quién?! ¡¿Quién?! ¡La chistina encuentra la de ella! ¡La mona encuentra la de ella! ¡Se la ganó a la Fátima! ¡La bestia encontró la de ella! ¡Anda se puede adensar todavía! ¡No todavía, no! ¡¿A dónde estamos?! ¡Ah! ¡Puedo sentarte! ¡Recto, Jenny! ¡Recto, Jenny! ¡Recto, Jenny! ¡Va bien! ¡La Fátima encontró la de ella! ¿Cómo Armando le dedica a la Jenny con la piel? ¡Toma la cola atrás de la Jenny! ¡No! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien, Jenny! ¡Recto! ¡Sin miedo al éxito, mamá! ¡Norma encontró la de ella! ¡Veas que encontró la de ella! ¡Norma encontró! ¡Falta 10! ¡y hay juicio! ¡Falta 10! ¡Falta la de ella! ¡Falta 10! ¡Falta 11! ¡Falta 8! ¡Falta 11! ¡Falta 10! ¡Va bien! ¡Falta 11! ¡Falta 11! tienen que faltar tres días muchas hay hasta la otra vez vaya ayuden ayuden ayudan ya se puede ya se puede es que no es bruta es que no es tan bruta pero no es tanto la hora de la de la de la deje la deje la deje la deje la deje la la vez y no está sentada la puede quitar todavía la vez y no está sentada se la pueden quitar calmada laura calmada que abajo no estoy voy a traer a la mujer para centro por favor traigan a las mujeres por favor para el centro yo pensé que iba a ser la primera sinceramente no sé si camina como que a un manicomio la llevas jajajajaja vaya listas bichas esto estaba la otra hay mucho tiempo voy a listo chico dj care rato suene la perrella la perrella ah pues jodanano dejele dejele ¡Eh! 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 Pierdense hombre, pierdense Ya está tarde papa, ya está tarde Cierto, es cierto, es cierto Se nos va a agarrar la noche aquí Pierdense hombres ¿Qué pasa que se nos va a agarrar la noche? ¿Quién se sienta? Todavía no se ha sentado, no se ha sentado, no se ha sentado ninguna Ninguna se ha sentado, ninguna se ha sentado ninguna se ha sentado dios no están sentados no sean sentados pelea pero yo lo peor al pelado nos han sentado no sean sentado todavía no se ha sentado ninguna no necesitan no se ha sentado ninguna no se ha sentado no se han sentado le pueden dar puertas la silla para que nadie se sienten pueden dar vueltas después del medio buat el 26 de el empate gatos del empate gato para que que nadie se siente se pueden ver aporte gatos antes luchandoace luchando todavía no se ha sentado ninguna, no se ha sentado ninguna no se ha sentado ninguna no se ha sentado ninguna, no se ha sentado ninguna, igual cuatro peleando por la silla no se han no se han sentado, no se han sentado no se han sentado no se han sentado no se han sentado, no se han sentado casi la gana no, no, todavía hay dos sentadas hay dos sentadas hay dos sentadas hay dos sentadas, tiene que salir una tiene que salir una porque hay dos sentadas y se sienta la marcela ya se puede ayudar ya se puede ayudar ya se puede ayudar ya pueden ayudar sí ya pero no sacaron la silla pues quien pierde haciendo aquí está allá parada como que bruta anda llaves recto recto chaparra poquito anda viendo anda viendo la camarada anda viendo la camarada anda viendo anda viendo anda viendo entonces también debe ser perdido para decir jajajaja jajaja jajajaja 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 jajaja jajajajaja andaba viendo andaba viendo acá caballito no llegó aquí dios a saber y cuando vio que estaba ahí caballito y y ya se puede ayudar y empieza la casa aquí había aquí Si lo vi, si lo vi Aquí venga, aquí venga Yo la vi aquí y la voy a la vi Así es, el amor Vaya, DT DJ Carretta Suenela, por favor Pesa la vida gorda Me vas a marear Ya se puede marear Ya se puede dar la vuelta Baile, perrelle, perrelle, perrelle Perrelle, perrelle, mamá Perrelle, perrelle Cuántas chicas Cuántas chicas Piérdanse, hombres Piérdanse, hombres y mujeres Que ya no están jugando Piérdanse, piérdanse Piérdanse Búsquela, búsquela que la tiene Búsquela, búsquela Búsquela, búsquela Van cinco para la misma silla Van cinco para la misma silla Derecha, chiquín, derecha Derecha, chiquín Sigan mi voz, sigan mi voz Sigan mi voz Sigan mi voz Ah, ya se sentó la chiquín ¿Quién? ¿Quién cayó allá? Ay, jajaja Jajaja Casi la agarraba la bruta La Nayeli Un ratito Ah, en la silla Se encontró la bruta La Nayeli Qué suerte Siganme, síganme a mí Y Armando adelante Y ya puro chuchito Y más detrás Armando no ha dicho Que le pueden ayudar todavía No ha dicho todavía Que pueden ayudar Todavía no pueden Julio, todavía no pueden ayudar Ahorita voy Chuga, teléfono Espérame, espérame ¿Estás ahorita bonito con los culos? Ay, qué rico Gracias Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¡Gracias!